Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al noticiero central de Canal 4, Meridiano 83, la televisión de Sunchales por la comunicación. Efectivamente, estamos de gira, comenzamos en mayo, a fines de mayo, esta gira de la compañía El Vacío Fértil, que integro yo, Iván Steinhardt, Romina Pinto, Marina Weiner y la parte que está en Buenos Aires, Emilio Cinerón y Eduardo Tato Muro. Estamos de gira, decía, desde fines de mayo, empezamos por Roma, luego nos fuimos al norte de Lombardía, en donde estuvimos en un festival que se llama Resilience, en donde todas las compañías que se presentaron hasta ayer, hasta ayer domingo, estaban a total beneficio de las familias refugiadas por la guerra en Ucrania, así que fue una función con una carga emotiva que excede lo artístico. Y venimos haciendo con la compañía, además de hacerlo en Argentina, lo hacemos también aquí con las dos obras que nos estamos presentando, con el virus de la violencia y de tiburones y otras rémoras de Sergio Villanueva, el virus de la violencia la escribe y la dirige Marina Weiner. Y estamos realizando, tanto para colegios como para el público general, funciones con charla-debate con especialistas en las temáticas que abordamos en las compañías. Entonces, obviamente, hablamos con oficinas de asesoramiento al consumidor, con gente especializada en bullying, en acoso laboral, en acoso sexual en el ámbito de trabajo, también con gente obviamente especializada y con colectivas de mujeres que se ocupan de visibilizar el tema de la violencia de género con sus propios observatorios de víctimas. El tema de la violencia de género no es solamente en Argentina, también ocurre en Italia, también ocurre en España y por supuesto en Alemania y en Francia. Cada una con sus matices, pero que en definitiva termina siendo todo sobre lo mismo. Así que estas temáticas que abordamos para nosotros son muy importantes. Insisto, tienen una carga emotiva adicional a solo lo que tiene que ver con el hecho artístico. Terminamos en Italia, ahora nos vamos para Alemania. Nos invitaron a un festival luego en España, luego iremos para Francia, a París, y terminaremos la gira nuevamente en España, en Madrid. Así que nos espera todavía una gira que va a extenderse hasta el 20 de julio. Desde ya muchísimas gracias por la comunicación, estamos muy emocionados. Y bueno, toda esta visibilización también siempre es importante para un teatro independiente que se sigue autogestionando, pero que jamás pierde el sentido de la perseverancia para que se concreten los proyectos.